La calidad y el ahorro no siempre van por el mismo camino. Por eso, Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Para más potencia, rendimiento y ahorro. FULL 93, ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chiche Vintage Cars. Para mí hoy es un verdadero placer dar este paseo con una persona a quien quiero, admiro, respeto. Es uno de mis grandes ejemplos en lo que es el mundo de la televisión, porque es una persona que maneja las informaciones, de hecho, es el conductor del horario central de los espacios noticiosos aquí en la República de Paraguay. Es una persona que estuvo en el exterior, estuvo en Estados Unidos. Bueno, empezó cumpliendo con todas las etapas que puede llegar a tener un periodista. Y hoy, en una historia muy especial, damos vuelta en este Mercedes Benz del año 1954 que para él tiene mucha historia. porque fue el automóvil cuando lo llevaba a su casamiento. Así que hoy recibimos a un capo de capos, Carlos Trache. Bienvenido, Carlos. Qué gusto que estés en el programa. Una chiche. Cuando hiciste toda la presentación, quise mirar atrás. ¿Qué quiere estar hablando? No, no, no. Por supuesto. Y me quedé corto con la presentación, estoy seguro. Gracias. Sí, realmente me sorprendió cuando vi que entraste a la casa, cuando vi el Mercedes, recordé, fue el vehículo en el que chiche, haciendo el conductor, llevó a la novia hasta la iglesia. Feliz de momento. Muy agradecido por aquel gesto tan lindo que tuviste para con nosotros con Shelly. Por favor. Y vos sabés que recuerdo de eso, Carlos, de una manera muy especial, porque claro, en ese entonces todavía no era algo que empezaba, en el sentido de que después, bueno, aparecieron más casamientos, sanando un poco a la familia y hasta hoy en día, gracias a esos momentos, hoy tiene un programa de televisión. Imagínate. Así que, fui tu misionario gracias a ese momento espectacular y por eso estoy demasiado feliz de recorrer en este Mercedes Benz. Y bueno, y hablar un poquitito de tus facetas en todo sentido, Carlos, porque la gente de Latinoamérica, bueno, para todo el mundo a través de YouTube y el canal UCL, podemos decir que Carlos Troche cumplió con todo el proceso de sus inicios en una etapa periodística realmente fascinante. Es desde el este del país, Carlos, ¿verdad? Desde el este. Por ahí si quieres girar acá a la derecha para... Sí. Dale. Sí. Yo arranqué en televisión, y bien terminé la secundaria, allá por el 92, y no comencé haciendo noticiero ni reportaje, sino siendo asistente de camarógrafo porque yo... Asistente de camarógrafo. Sí, porque lo que yo quería era tener la oportunidad de estar en el canal y de poder tener la chance de trabajar con ellos, no importa de qué manera. Te dije a mi papá, quiero trabajar y quiero estar ahí. Y la única vacante que había era asistente de camarógrafo. Cuando eso usábamos la Eumatic. Ese era mi trabajo. Así comencé en contacto con la televisión allá por finales de 1992. Ajá. Y tuvo un buen tiempo. Hice cámara, con otros pasas facetas. ¿Ese era en el canal de allá del Este? Canal 8, Televisora del Este. Televisora del Este. Era un canal independiente de aire de allá. Exactamente. Continuó haciendo. Ajá. Y bueno, ese fue mi primer contacto hasta que tuve la oportunidad. Comencé allí a hacer reportajes y meses después, rápidamente ya tuve la oportunidad de presentar el noticiero regional en un contacto que todos los días se hacía desde Ciudad del Este hasta Asunción. Y en el estudio de Asunción estaban Mario Ferreiro. Ajá, mira. Sí. Y Adela Mercado, como los conductores de... La dupla de noticieros centrales. Hora 20. ¿Hora 20? Ah, ¿no se daban más 24 horas? No, no, no. Hora 20. Ah, mira. Mira, el clásico hora 20. Ajá. Y bueno, esa posibilidad me permitió ser visibilizado por José Antonio Bianchi, cuando hizo jefe de prensa al canal, que vio a un chico con cierto talento y quiso tenerlo acá, Asunción, de prueba. Ajá. Me llamó, me dijo, mira, te espero el lunes, fue en febrero, el 93, a las 7 de la mañana. Me llamó un viernes. ¿Vení? Sí, le dije. ¿A qué mis cosas? 6 y media estuvo en su oficina. Llegué a las 5 de la mañana en un bus desde Ciudad del Este. Y bueno, después de esa reunión, me dijo, me gustaría probarte 3 meses en Asunción. Si funcionaste, quedas, miguito, si no te vas a adelantar. Bien, pero la oportunidad estaba. De eso hace 28 años. Mira, Carlos, por Dios. Sí. Y así comencé en la televisión, así comencé en Canal 9, en febrero de 1993, en julio, cobré mi primer salario como funcionario de la empresa. Y bueno, seguimos acá trabajando. Ya no se detuvo esa magia. No, 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 no se detuvo. Y todos los días sigo aprendiendo de este maravilloso mundo de la televisión, de este trabajo con la gente, de este tacto con la gente. Sí. A la que realmente te estoy agradecido, porque gracias a esta gente, tanto vos como yo, estamos en televisión. Claro, es verdad, es verdad. Si no fuese por ellos, no, no. Ni siquiera tendría sentido. Ahora, este trabajo también te dio las oportunidades de conocer lugares increíbles y de poder estar en cadenas internacionales de televisión impresionantes donde estuviste hasta incluso en la Casa Blanca, Carlos. Sí, realmente es una de las pocas profesiones que permite aquello que no tenemos el caudal económico de viajar permanentemente al exterior. Ajá. Tanto por coberturas o por becados. Sí. Recuerdo que a través de Benjamín Fernández Bogado en 1997 había venido un referente de Univision a Paraguay a dar unos cursos a través de la Magana Americana. Ajá. Pablo Sánchez, muy amigo de Benjamín Fernández. Y me hice el miembro de él por tener la oportunidad durante una semana de recorrer con él el país. Claro. Y finalmente me invita a hacer una pasantía en Univision en Washington, que es el bureau más importante de las oficinas periodísticas de Univision. Qué bueno eso. Y estuve seis meses allá viviendo en su casa en Washington y haciendo coberturas con la gente de Univision como pasante. Coberturas en la Casa Blanca, Departamento de Estado. Qué increíble. O sea, eso habrá sido único. Porque Pongo tiene acceso a eso, Carlos. Sí. Y esa oportunidad no la desaproveché. Así de una, pedí permiso con las autorizaciones pertinentes. El canal me cedió en su momento la licencia como también, por suerte, el bolo de mi salario durante esos seis meses. Pero bueno, para mí fue una experiencia única en la que aprendí muchas cosas. Conocí a mucha gente. Sí. Y tienes una perspectiva totalmente distinta de las coberturas de cómo es el tratamiento de las noticias en caderas internacionales como Univision. Sí, increíble. De verdad, yo cuando vi los posteos o suelo ver algunos de tus posteos también con respecto a eso, digo, pucha, qué satisfacción poder estar ahí. Qué lindo es poder disfrutar de tu profesión que te da este tipo de placeres de poder conocer cadenas internacionales, ¿verdad? Que si bien eso también hace un poco de referencia a cómo estamos actualmente acá con las noticias y con toda esa infraestructura noticiosa. Sí. Este trabajo es tan apasionante que me permitió en su momento no solamente conocer cada recoveco del país. En estos años, durante 12 años, URI Policiales hizo que conociera prácticamente todo el país a través de la cobertura del SNT y también a través de esa misma cobertura poder viajar a, no sé, países tan lejanos como Taiwán. Mirá que... Alemania. Ajá. Estados Unidos, prácticamente todos los países de Latinoamérica, que en otra condición normal de cualquier otro, a no ser que tenga, como te decía, un buen caudal económico, es imposible. Sí, es verdad. Es imposible. Y de esas coberturas, ¿cuáles fueron las que más te marcaron, Carlos? A ver, en tu trayectoria, ¿cuál fue esa cobertura que puede ser a nivel nacional, una y a nivel internacional que dijeron, increíble, estoy acá? Yo creo que la que más me impactó, más que nada, por la relevancia política internacional que tuvo en su momento, fue aquella gesta en la que los campesinos, lamentablemente, se enfrentaron con nuestros propios compatriotas, cegados por una... por un caudillo, un momento que prometía un Paraguay distinto, me refiero a Lino Viedo, aquella intentona golpista, en la que finalmente termina la masacre en las plazas, frente al Congreso Nacional, y la dimisión después del entonces presidente Raúl Cubas. Recuerdo que participé de ese evento en Buruizaroga, donde en un salón estábamos, ¿no?, más de 50 personas, yo estaba transmitiendo envío para el SNP y a través del SNP para cadenas internacionales que estaban tomando la señal, donde un presidente de la república estaba leyendo su renuncia. Qué fuerte eso. Estaba admitiendo, sí, al cargo del presidente de la república y quedaba todo acéfalo, porque era el efecto, porque justamente el vicepresidente Argaña había sido asesinado. Sí, sí, sí. Semanas antes, lo que derivó después en aquel enfrentamiento y la masacre frente al Congreso Nacional. Para mí es un evento sumante histórico de participar de algo que, de cierta manera, forma parte de la historia reciente política del Paraguay. Y ser testigo de ese evento en un lugar donde no estábamos más de 50 personas, y donde un presidente de la república estaba leyendo su renuncia al cargo. Para mí fue uno de los eventos más importantes de los que participé, y de varios otros también. Sí, vi algunos que estabas en una zona norte, boscosa, helicópteros de por medio. Sí, década de los 90, aquellos operativos antilogas, con la gente de la DINAR, cuando eso. Ah, la DINAR, sí, antes de la Senat. Hoy Senat, donde incursionábamos detrás de estos campamentos narcos, donde en medio de la nada de bosques veía unos cuadraditos verdes, que en el helicóptero descendíamos ahí, que eran las plantaciones de marihuana. Qué bárbaro, por Dios. Claro, con grupos de élite, de los agentes antidrogas, y detrás nosotros con la cámara. Este viernes, Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Por cargas desde 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amiga o amigo, y que brinden de la manera más refrescante. Aprovecha esta promoción en las berra de heridas, y conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En ese caso, ¿ustedes le colocan así tipo chalecos, le brindan una seguridad todo para poder hacer una cobertura así? Porque están en riesgo también ustedes. Claro, porque siempre hay un grupo de apertura, de arranque, que es el que va, el que baja, el que chequea, asegura el perímetro, y después vamos en la segunda, o en el segundo o en el tercer viaje, ya los medios de prensa. Ah, mira. Pero igual sigue siendo peligroso, igual con todas las medidas de seguridad, chalecos, el perímetro, no salir, porque por ahí puede ser una costada también. Claro. Bajo esa tensión y ese permanente cuidado, estábamos directamente todos los periodistas, pero fueron así momentos de mucha adrenalina, bajaron una plantación de marihuana, ahí se hacía el corte, ahí se hacía la quema. ¡Bárbaridad! Venía todo el proceso. Sí, no. Recuerdo que una de las cosas que me llamaba mucho la atención, obviamente en ese momento por desconocimiento, después me terminé enterando que pasivamente estábamos jugando, porque quemaban ahí la marihuana. Ah, claro. Ustedes estaban ahí. Yo no entendía por qué tenía tanta hambre a la noche, tanta hambre y tan feliz me ponía la cobertura. Claro, era el proceso de... A 500 kilómetros de acá ya en la zona de Tanaraf, también de Yu. Era el efecto de la que pasaba. Claro, éramos fumadores pasivos había sido. Claro, miraban por fumadores. Sí, cortaban ahí y se destruían, se quemaban en ese momento. Y obviamente uno terminaba inhalando sin querer. Claro, claro. O sea, cosa es lo que se ponen los periodistas. No, claro. Ah, claro, nunca fumé. Ok, a mí. Pero sí, después tenía un hambre y éramos felices y nosotros a la cobertura. En el medio del monte. En el medio del monte. Carlos, mucha gente hoy en día opta por ser periodista. O sea, elige la carrera de periodismo. De hecho, sos profesor. ¿Qué le decís, por ejemplo, a la gente que nos está viendo y que dice, bueno, quiero ser periodista y quiero ejercer esto? Bueno, la primera pregunta a mis alumnos de primer año que siempre les hago es, a ver, ¿quién quiere trabajar en televisión? El 80%. La mayoría levanta la mano. La siguiente pregunta, ¿por qué? Porque quieren ser famosos. Error. Yo creo que uno tiene que elegir esta carrera porque ama la comunicación, más allá del tema de la fama, que en algunos casos es efímera entre ser conocido y ser famoso. Entonces hay que tratar de diferenciar. Me gustaría que el que elita esta profesión, que realmente lo haga una función de convicción. Porque le gusta la comunicación, porque le gustan los medios, porque asume ese compromiso con y para la gente. No porque quiera ser famoso. Ser famoso en este país no es tan complicado. Ropa interior, sobre el palma te va corriendo y mañana va a ser portada popular. Cierto. ¿Entendés entonces? Y aparte, ¿con qué responsabilidad? Porque hay muchas noticias falsas, esas fake news que están por todos lados. Y es como que la gente deposita una confianza en ustedes los periodistas y más que nada se convierten en los líderes de opinión. Exactamente. Por eso es importante, por eso es importante la formación académica. Hoy yo estoy muy feliz y contento con todo lo que pueda la ciudadanía aportar a través de las imágenes, porque es imposible estar en todas partes. Hoy, con el tema de los smartphones, los ciudadanos se han convertido también en reporteros ciudadanos. Sí. Pero siempre la información chequeada que pasa por la mano de un periodista es la real, la que tiene un sustento de veracidad. Ajá. Entonces hay que diferenciar mucho también eso. Luego, hoy la gente contribuye, pero finalmente la información es cuando pasa por un medio o pasa por un inquieto periódico que chequea o robora. Claro. Y nos permite saber que realmente esa noticia es real. Carlos, en tu carrera tenés las dos situaciones, radio y televisión. Tuve el placer de hacer radio con Carlos en el Panorama Total de Noticias, el primero de marzo. Un excelente profesional. Pero se tiene que venir esta pregunta, Carlos, y yo creo que ya te la habrán hecho, pero es una cuestión muy importante para saber. ¿Radio o televisión? Ese suspiro respondió. Es que... A ver, ¿cómo lo definirías? Yo, mirá, trataría de ser bígamo para... Pero como no puedo, la ley no me permite. No, para mí la tele. ¿La tele? Sí, la tele. Porque comencé haciendo televisión. Me gusta, me formé para eso. Mi conocimiento, el 80% de la formación que tengo es en el lenguaje televisivo. Sí. Pero... La radio es la radio. Vamos a ver porque nadie que es hombre de radio. Tiene un no sé qué. Ese chispito. Es una cosa que, si es por mí, no dejaría danza, ¿no? Extraño la de FM. Hace muchos años también FM. Sí, sí. Pero tengo una formación de AM, de noticias. Entonces... Pero la radio tiene esas cositas, esos gustitos que uno... Se da si tiene la posibilidad de trabajar en radio. Amo la televisión, mi formación es televisiva. Pero la radio me da ese condimento especial. Es como un rico tallarín, pero la salsa. Es la salsa que le da, que le complementa el sabor. Sí. No, porque me imagino como estás en Canal 9. O sea, en el Sistema Nacional de Televisión, en C9N, en ABC también, en lo que tiene que ver con radio. Ahora, dejando un ratito de lado lo que es lo profesional, hablar de ese día a día de Carlos que hace que estés en movimiento constantemente, ¿verdad? Por los traslados. Y qué importancia tiene el vehículo, ya ahora hablando de esto de los autos, en lo que es tu día a día, Carlos, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo, una de las cosas en las que no descartimos habitualmente, en cuanto a gasto o inversión, tiene que ver con mi movilidad. La movilidad, ajá. Para mí es fundamental porque tener una mala experiencia de un vehículo descompuesto que te deja medio camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me levanto, me despierto muy temprano al prender la tele. Yo soy el amante de las noticias. Yo quiero prender y ver la chiche haciendo la mañana. Claro. Es una cuestión mental. O a la noche, prendieron y hicieron, ¿dónde estar yo? Sí, sí, sí. Porque la gente está acostumbrada a verme. Entonces, no nos podemos nosotros, gente de televisión, tomamos el lujo de faltar nada más y estar ausente en pantalla. Claro, claro. Es una cuestión de fidelidad para el perverte a la gente. Entonces, en eso implica mucho el tema de la movilidad. Por eso nunca esperé de tener un buen vehículo, o por lo menos un vehículo en buen estado, que no tiene sus condiciones, en que esté todo bien, mecánicamente, que las cubiertas no puedan fallar. Entonces, por suerte tuve la oportunidad siempre de aquel primer vehículo hace 20 años. ¿Recordás cuál era, Carlos? Uno nunca olvida, el primer auto. Me regaló mi viejo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando cumplí los 27, hace exactamente 20 años. Cuando cumplí, me llaman mi viejo, mirá, che, he venido. En noviembre, vamos a comer un asado acá en el Instituto del Este. Vamos a compartir un poco su cumpleaños con nosotros, está. Perfecto, me voy, está. Después me entrega la llave de mi primer cero kilómetro, un Peugeot 205 francés. Uh, qué buen auto, qué auto, autazo, sí. No, tremendo. Tuve mucho tiempo con mi primer vehículo. Amé ese vehículo re económico francés. Sí. Bueno, y con eso comencé fue el resto de lo que ya vinieron después. El inicio del manejo, ¿qué tal te costó cuando prendiste? ¿Son más de mecánico automático? No me costó, porque yo cuando eso, ya tenía licencia de conducción de la función, porque también manipaban los móviles del canal. Ah, ok, ok, ok. Entonces, yo cuando comencé a trabajar en el canal, los 19, 20 años, ya tenía la responsabilidad de compartir con el camarógrafo. A veces, cuando hacíamos cobertura, necesitaba filmar. Entonces, yo tomaba el volante. Claro. Cuando hacíamos los viajes, por ejemplo, a Juan Caballero, acá en Indijoux, en esos viajes largos, nos tornábamos en el manejo, entonces ya conducía, ya tenía buen manejo de conducción. Siempre me gustó el mecánico, pero por la cuestión de comodidad el automático. Es otra cosa. O sea, hoy en día automático. Hoy automático, sí. Sí. ¿Te gusta manejar, Carlos? O de relajarte, salir a una ruta, por ejemplo. No lo hago con frecuencia. Ajá. Pero cuando lo hago, lo disfruto. Bien. Sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes, no sé, eh? Ya entraste en la rueda y, mira Carlos Troche, me voy a ayudar. O, no sé, te quedaste sin batería. O en una situación que vos recuerdes, que haya sido anecdótica en el auto. Sí. Recuerdo. Yo como, tenemos coincidido en el negocio, que en el sexo sur, estamos nerviosos, cosméticos. Sí. Aparte de ser presentador de noticias y de ser radio. Un gran empresario. No, no. Viendo maquillaje. No, bueno. Pero no era el ruro empresarial. Bueno. Recuerdo que un día, no tuve radio, porque había fútbol. Entonces, me voy a cerrar el negocio. Sí. Cuando yo era el noticiero, comenzaba a las ocho, ¿verdad? Una semana a las siete. Sí. Entonces, cierro el negocio a las siete, y me daba el tiempo exacto de ahí hasta el canal, media hora. Llueve. Tremendo. Yo con el C250. Recuerdo que venía Fernando de la Mora, que es el acceso sur. Sí. Llego a Barroco Lomé. La lluvia está... Todavía el agua estaba así, impasable. Veo que lo pequeño cruza. Entonces, me animo por el horario, ya no tenía por dónde pasar y evitar el tránsito. Sí. Ya se me hacía tarde y avanzo. Y cuando avanzo, veo como una oleada. El raudal. Ahí hizo el Barroco Lomé. Y me pasa encima del campo del auto. Y ahí el vehículo, ¡tas! Mueve. En medio de Barroco Lomé, Fernando de la Mora, fue un raudal y se me venía una cosa así. Parecía un río. ¡No! Terrible. Fue fortuna. No volví a intentar arrancar. Sí, que es el error que cometen mucho, ¿no? Sí. Me dice la... La que era Dolly. Dolly, sí, eso, no. Vos sabés qué me dice. No, hubiese reventado. Se hubiese chicharrado. Sí, sí, sí. Dejé ahí y me quedé con el susto porque empezó a entrar el agua y el agua ya pasaba al capón. ¡Oh! Tremendo. ¿Vos sabés qué? Apareció como un ángel. Hasta ahora no sé quién es. No me dijo el nombre. Una camioneta gigantesca. Esas paves grandes. Sí. Se estaciona a mi lado. Abre. Y me dice. Te voy a quitarte. Se baja un secretario. Se va. Se adelanta. Se adelanta. Saca un cabo. Engancha por mi vehículo. Y me lleva hasta la operación de servicio. Se va a esto. Fuerza. Echito. Se va. Qué grande. No. Entré por hasta ahora. Gracias. Me salvaste. Ahora, ahora. Ahora está recibiendo otra vez el agradecimiento. Exacto. Bueno, pero eso es lindo porque... Bueno. Aparte sos Carlos. Somos una persona sumamente conocida aquí en nuestro país y tener la oportunidad de ayudar. ¿Quién no se va a animar? Todos se van a animar. No, pero vos sabes que... No, pero él se quedó sin saber quién estaba adentro. Ah, ¿en serio? No llevaste? Ah, yo pensé que era... No, después... Él después se percató de que era yo. Ah, ok. En buen samaritano, cuando... Yo tenía toda la ventanilla cerrada, así que me estaba viniendo el agua encima. Cuando abro, se percata que tal, y ahí me reconoce. Yo tenía que estar abajo como secretario y ahí engancha, me quinta, me deja ahí. Después llamo a la gente, bueno, un taller y me voy a llevar. Sí. Sobre todo un tema. Me salió una fortuna. No se fundió. No se fundió. Por eso es un muy buen tip el tema de no estar arrancando el auto cuando hay un rodal en países como el nuestro, más que nada. No. No, porque me explicó técnicamente lo que pasa. Sí. Incluso esa chicharra dice el monstruo. Claro, claro. Pero sos así de tipo, si hay algún problema, vos solucionás, sos de lavar vos, o sea, de darle ese cariño al vehículo. No. O por tiempo, nada más que nada. No, no. Yo, el tercerizo el cariño. Muy bien. No, a veces el tiempo en nuestra profesión es muy complicado. Sí, sí, sí. Cuando tengo tiempo, aprovecho para otras cuestiones. Claro, por supuesto. Y aparte están llamando todo, radio, televisión, el tema de los maquillajes, la empresa, ¿verdad? O sea, evidentemente estamos hablando de que 24 horas se quedan cortos para acá los trochos. No, no, me queda cortísimo, me queda corto. Pero gracias a vos me levanto un poco más de trabajo ahí. Bueno, yo... Ya tengo la oportunidad de ayudar por lo menos a mi familia ahora. De eso se trata. Carlos, ¿qué planes hay? ¿Qué tenemos? Si bien estamos prácticamente a mitad de año todavía, ¿qué se viene? Muchos no todavía. La idea es poder terminar este año, obviamente, con el trabajo. No hay muchos planes todavía porque en esta situación... Sí, de la pandemia. Hoy es, bueno, ir por día abajo con el punto muerto y vivir y llegar sano. Tal cual. La salud y esto. Hoy, principalmente, mi mayor prioridad, mi mayor objetivo es estar sano y tener a la familia sana. El día después, seguramente el año que viene, pensaremos en otras cosas. Pero hoy mismo el tiempo tampoco es lo que está haciendo. Pero está bien. Creo que todo va a venir para vivir el presente luego también. Exactamente. Es que hay que vivir. Yo... ¿Vos tenéis cuenta con esto? No. Vengo chuleándole a la situación. Yo tuve en marzo. Marzo pasado. La pasé muy mal con mi señora. En mi casa... Por un momento en mi. Quiero saber que... Te ayudará a replantear mucho a mi personas. Es que... Te das cuenta que así no tienes salud. No tienes salud. No tienes salud. No tienes nada. ni el dinero, ni los recursos ni los contactos, ni una persona conocida nada, no se sirve de nada cierto, cierto, es muy importante entonces, hoy yo quiero tener salud y tener la oportunidad de poder tener a mi gente también sana ya vendrán los proyectos hoy mismo quiero disfrutar el momento el presente y salir de esta parte señoras y señores, en el programa de hoy Carlos Troche, un lujazo tenerlo en el programa y un lujazo que esté en este auto, que de hecho para él tiene mucha historia y que para mí también, porque las veces que lo disfruto y lo manejo recuerdo de ese momento del casamiento que de hecho mostrábamos algunas imágenes, así que Carlos gracias de verdad, genial total la semana que viene volvemos con otro clásico, otra persona invitada así que nos encontramos en Vintage Car en nuestro canal de Youtube, no se olviden de suscribirse y de poder encontrar cada uno de los capítulos y nuestros entrevistados y la semana que viene volvemos a través de UCL en este mismo horario, así que pásenla bien, chao chao la calidad y el ahorro no siempre van por el mismo camino por eso, Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, para más potencia rendimiento y ahorro full 93 ahora, calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio se encuentran en Barcos y Rodados Gracias por ver el video.